Bueno, la muchacha que anduve comprando me dijo que... Bicarbonato, polvo paroneal, royal... ¿Ese es paroneal? Polvo paroneal Me dijo que este es bueno porque... Ah, royal es lo mismo. Ah, ese es royal, eh. Para comprobar un poquito la molada y que la ha rechado a Madrid. Oiga, mire. Ella llegó a moler, ¿verdad? Y ahora le quiere echar eso para que endure. ¡Ja, ja! Como estaba bien tiernito el elote. ¡Ja, tiernito el elote! ¡Ve la mente! ¡Que inútil, va! Está como Julio que di que los platos no sirvió ahí. ¡Voy a comprar los platos! ¿Por qué lo pongo para el platano? No, pues mis condolencias para que pruebe eso que estaba haciendo enano. No, amigo, ¿cómo está allá retomado? Y consejo sano, cuando busquen nadie, no busquen alguien como enano. jenny mirar las uñas de lulo mirarlo faltó decir de los frijoles de la marcela ya cuando tocamos la campana eso sí nos hizo falta me metió un pedazo de esos frijoles pero faltó pero usted que es de mi puesto marcelo ahorita tienen que quedar bien no que tienen que dar bien de frito siento que la campana mucho porque todo frío le merecen campana para la campana 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 y eso no tiene consome no lleva aceite nada es tan simple eso ya ya definitivamente pero de eso no habíamos dicho nada pero de eso no habíamos dicho nada de la marcela mire para mí y por lo que va saliendo ahorita la marcela está haciendo un desastre primero lo que probamos ya esperen vamos a ir por orden lo que probamos primero que fue la salsa nomás la probé y me dio una gran tos esa o sea lleva un montón de pimienta un montón de condimento exagerado eso es condom esa es un cha duele a la garganta cuando arde cuando uno traga eso el picante no es es que lleva mucha pimienta no tiene sabor a nada más que a pimienta nomás ya consome vaya segundo la masa eso no tiene nada de pisque eso no tiene nada y mire y no la masa nota pique y entonces que es ahora está mal pique va a tener la probaron ustedes que no siento sabor a pique yo no sé que me te digo que estaba muy pasada de cal quien fue que dijo está muy pasada de calma a lo mejor la cárcel hecho el que se yo de último no sé si la echó a tiempo que si he hecho mucho de menos no sé cuál no pero 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 la masa no está bueno si no la voy a pero mire esa masa de pique no tiene nada de ayuno de sentido calada para nada de esa masa no es que no está calada y cómo va a agarrar que el saborcito cafecito verdecitos y no está calada pero quien odia chui sería quien que no se lleva con chui por lo mismo sería la garza y pey quizás que no nos llevan así que digamos que se lleva llevan llevar llevar y que está chupó a que aquel día él la salvó y la echó y la salvó pero tiene que bien raro bien porque chui es machista pero sabe cocinar y que más estábamos que más chau venga que falta eso hablar de eso falta de hablar de los frijoles de la marcela venga mire mucho eso mire dice la marcela y estos frijoles tienen que quedar bien refritos y no tenían ni una pizca de aceite hija y como los quería refreír y freír bien si no tenían ni una pizca de aceite seco insípido no tiene sabor a nada de le estaban pegando es tan chiquioso o sea no sirve no sirve definitivamente vamos a ver ahorita le llevaron aceite mire lo de enano mire esa pausa que está haciendo enano hija allá cuando murieron va y no por eso le dije yo pues que estaba diciendo que estaba agua lo querían durar y hielo fue a moler como que no podía ver que tanta agua le iban a echar quizás pensó que era para todos mire camarada está tan descuadrado que cuando nosotros llegamos cuando nosotros íbamos llegando mire abrió el azúcar y un solo así y le dejó ir casi que toda la bolsa de azúcar obviamente está descuadradísimo como quien dice como saben porque lo está haciendo solo por salir de compromiso prácticamente le quede como una babosada o no pero qué desgracia de hombre y descuadrarse y si no la podía si mire si no la podía encender con el encendedor automático eléctrico que trae porque eso es para hacerlo más fácil todavía que le costaba ir agarrar un encendedor buscar un encendedor ponerle la mecha y encender la 7 y así de fácil para que me dice babosada que me fregó la cacerola ya que barbaridad y ajá jajaja ¿Qué onda? ¿Cómo está la torna o no? Mira papá, yo aquí estoy pulsando. ¿Cómo está la torna? Bien, bien, aquí pulsando. Lo mejor de uno. ¿Y si ya buscaste la cajerona? Sí, aquí abajo la tengo, mamá. Mira lo que le he puesto ahí. Mira lo que le he puesto ahí. ¿Ya vio? Esto lleva, para los que no saben, eso es para que no se peguen los camales abajo. Para que no se peguen. Para que no se peguen o se laven. O sea que, no, no, pero si no le echa, si no le echa detergente o lejilla, ¿no se van a lavar? No, es que no es de eso, sino que lavar cuando están hirviendo. ¿Entiendes? ¿Entonces le quita la suciedad? No, o sea, cuando está hirviendo el agua, para que no se lave y no se deshagan. ¡Ah, no se deshagan! ¡Shh! ¿Qué? ¿Usted la está haciendo, nano? ¿Quién la está haciendo? ¡Parranda a la vez! ¡Muchapos, metida! ¡Deje de estar de metida! Es que la parranda es así, un montón de veces, así ve. ¡Qué barbaridad! ¡Así ve! Es que esa es la parranda. Sí, camarón, así. Ahí se aguanta. Los pulmones, no, es aquí ve. Pero aquí me duele, camarón. Los pulmones, aquí ve, aquí ve. Y le duele. A mí también me duele. Dolor en los pulmones. Entonces usted tiene infección en los pulmones. A mí me duele todo. Ya le va a dar pulmonía otra vez, hija. A mí me duele aquí, aquí, las piernas. ¡Ay, no! A mí no me duele. No, a mí ya se me jodía, no la pude hacer. Está muy grueso. ¡Ah, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! Y después dicen... ¡Ay, nada! Todo muy grueso, que bien. Miren, cuando se lava así queda el tamal. Ah, ese, lavar. Entonces al contrario, ahí tienen que lavar la hoja para volver a echarla. Porque está sucia. Y qué pena que ni siquiera los he puesto a coser y ya están lavados. Jajaja. No, pero ahora tienes que aprender de los maestros. Porque esto... No, no, Camaro. No quiero aprender de un inútil, que es peor que yo. ¿Qué pasó, qué pasó? No, Camaro. No, Camaro. Están locos, eh. ¡Venga, que Dios merece campana! ¡Campana, campana! ¡Shush! ¡Campana! ¡Campana! ¡Campana para acá! Dijo, que tienes mi escuela. ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! Miren... Vaya, miren. ¿Se acuerdan que yo les dije, verdad? Cuando yo abrí el horno, les dije... Yo no dije qué estaba pasando. Desde que yo abrí el horno, desde la primera vez que... Yo le dije, José, ¿está seguro que la va a meter ya? Le dije, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ustedes escucharon? Le dije, ¿está seguro lo que está haciendo? Le dije. ¿Está seguro? Sí. Vaya. Después llegué, lo abrí otra vez. Y dije, todavía, vean el resultado que van a tener, le dije. Desde el momento... Desde el momento que uno abre el horno... El horno pasa por un proceso que se llama precalentamiento. Y ellos, solo porque ya tenían media hora, quizás con la babosada encendida, y solo porque ya estaba en 250 grados, ellos metieron las babosadas. En ningún momento... Mire, usted puede meter la mano y tenerla un minuto ahí y no le quema. Un horno cuando solo se acerca y se lo abre y va. Y ellos, ¿no? La tubería de esa cocina quizás ya está tapada o algo. Entonces la llama no está saliendo igual. Entonces, ya que tienen el horno encendido aquí afuera, que les costaba turnarse para cocinarla aquí afuera. Exactamente. El horno es grandísimo. ¿No sabés qué es palmado? No, pero me lo mandé el horno. Palmado es a medio coser, hija. ¿Para que te crees la masa es palmada yo? Sí, no, es que toda chile sin color, pues. Ah, yo sabía que después... Palmado es a medio coser, hija. No, vos sos bruta, de hecho. Una cosa es bruta y otra cosa es palmado. ¿Y vos sos palmada bruta? Esa es la bendición de... Ah, un don, un don que tiene ella. Pues sí, imagínense. Estaba tan rica la masa de esa quesadilla para que en el horno vinieran a arruinarla. Rafaela. ¿Cómo se le ocurre meter eso si sabían que el horno no estaba funcionando? Es que él pensó de que iba a ir calentando poco a poco y que le iba a estar viendo y le iba a estar chequeando y que la iba a estar monitoreando para sacarla si ya se iba pasando. Pero eso no calentó nunca. Y yo ya sabía desde el primer momento que llegué y que... Porque yo me quedé fijando, me le quedé viendo a la perilla y estaba en lo más alto, 250 grados que tiene eso. Y el horno estaba caliente. Entonces yo sabía que el horno no estaba funcionando y que al final iba a ser un fracaso. Está encendido. Ya le di la llamita yo por en medio y está bien mínima. El otro horno. Pues sí, pero las otras dos que ya metió ya se arruinaron de seguro. El budín también se arruinaron. El budín. Ahí también. Vamos a odiarle a Alejandra, vamos a preguntarle cómo va el budín. Va a traer otro teléfono en este de abajo, por favor. Vamos. 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 A eso me olvidó de la tenama ahorita, pa. Eso va a ser un fracaso, hija. Hay que ver cuántos tamales tiene ya, eh. Hay que ver cuántos tamales tiene ya, eh. Me lleva, pene. y el mosquero ahí mire como le escurre mire como le escurre de sucio por todas las manos mire, 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 le cae café y ahí le escurre no lo voy a echar aquí no lo voy a echar aquí mire, mire me prende el maestro si hace bueno a usted no le queda así como los millos como, bonito ya vimos donde está poniendo si, este va aquí aquí echarle de un solo venano jamás en la vida había conocido un hombre más inútil que enano bueno, aparte de Pululo va que onda Pululo, como vamos ahí me llega, como cuelan ustedes las cosas estamos con el proceso con el proceso va bien el proceso va bien va bien hola ah, se van a los penales se van así como el final de la URESPA Elite que fueron, tiraron como 24 penales y al final solo el que falló fue el que terminó perdiendo porque se van a los penales vamos cachimbón vamos cachimbón vamos cachimbón Lulo hola y para qué es eso Lulo para el palatón que barbaridad dice el las dos cámaras me está poniendo creen que no soy inteligente yo que no soy inteligente yo las dos cámaras me están poniendo no soy más inteligente todos ustedes o sea hay que estar como la deisi inteligente